El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado responsabilidad y estabilidad al resto de fuerzas políticas de cara a los próximos presupuestos de la comunidad para 2019. Moreno ha puesto en valor el refuerzo de más de 1.000 millones de euros para sanidad, educación y política social que su gobierno ha contemplado en los presupuestos. Unas cuentas que han experimentado un aumento del 5% situándose en los 36.465 millones y que, según ha resaltado, supondrán un estímulo para la inversión, la creación de empleo y riqueza y el cumplimiento del objetivo de déficit. Están en torno a los 36.465 millones de euros, un incremento de un 5%, 1.700 millones de euros más, que significan 1.000 millones de euros más para consolidar esos servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero al mismo tiempo para estimular la inversión y la creación de empleo y riqueza para todos los andaluces y siempre cumpliendo con nuestros objetivos de déficit. Son unos presupuestos del cambio y por eso también reclamo, como decía hace tan solo el presidente de la Fundación, reclamo responsabilidad y estabilidad. Moreno ha destacado el cambio que se ha producido en la Junta. La relación entre los andaluces y su administración de una relación de sumisión, dice, a otra de confianza y colaboración. En esta línea, el jefe del Ejecutivo andaluz ha asegurado que su gobierno busca un auténtico cambio sociológico que haga a los andaluces más independientes. Estamos cambiando la relación entre los andaluces y la propia Administración, de una relación de sumisión a otra de confianza y colaboración. Lo que buscamos en el fondo es un auténtico cambio sociológico que haga que los andaluces más independientes y más capaces, con más empleo, con más empresas, con mejores y más servicios.